Hoy tenemos la posibilidad de tener un invitado para hablar acerca de una de las grandes noticias que recibíamos la semana pasada con una aprobación en el Consejo Superior que tiene que ver específicamente con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es así, estamos hablando del Departamento de Matemática, Física y Química y es por eso que está junto a nosotros el decano de la Facultad, Rodolfo Blosch. ¿Cómo está Rodolfo? Un placer. ¿Qué tal? Mucho gusto. El placer es mío realmente. Siempre me siento muy a gusto acá. Bueno, nos encanta entonces. Rodolfo, es una muy buena noticia, ¿no? Que se ha pensado también en el marco de lo que es la aprobación de nuevas carreras, que va a tener intervención en distintas carreras en la Facultad de este departamento. A ver, son cosas separadas. Por una parte la creación del departamento y por otra parte la posibilidad de la inserción de carreras allí. Ahora, en esta etapa lo que hicimos fue crear el departamento, Matemática, Física y Química son las ciencias básicas de las cuales se nutren la totalidad de las carreras que se sustancian en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entonces, esto ha sido un proyecto que empezamos a desarrollar en función del plan estratégico por el cual seguía nuestra facultad en su gestión desde el año 2011. Esto surgió... Bueno, no voy a contar la historia del plan estratégico porque es otro tema, pero ese plan lo tenemos aprobado por el Consejo Directivo, lo hemos ido actualizando con el tiempo y nos hemos ido guiando por él para las sucesivas gestiones que desde esa época venimos desarrollando en la Facultad. Esto está basado fundamentalmente en tres cuestiones. Todas las carreras tienen Matemática, Física y Química. Entonces, cada departamento, cada carrera tiene su propia cátedra de las distintas Matemáticas, de Física, de Química y entonces nosotros nos propusimos en función de este, como digo, siguiendo los lineamientos del plan estratégico, crear este departamento. Entonces, es un nuevo departamento. Esto también lo hace que sea un hecho, digamos, importante porque no todos los días se crean departamentos nuevos en la Facultad. O sea, nosotros el último que creamos fue hace 22 años, el departamento de Biología. Entonces, en este caso no es un departamento disciplinar, o sea, de alguna de las especialidades que tenemos en la Facultad, sino que es un departamento de las Ciencias Básicas que son transversales a todas las disciplinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a tener a todos los profesores de Matemática, de Física y de Química en una única unidad académica. Entonces, desde allí se va a poder, por empezar, fortalecer, digamos, el conocimiento de estas asignaturas, fortalecerse como, digamos, como disciplina básica, ya que se van a poder desarrollar de mejor manera y fortalecer proyectos de investigación en el que participe el conjunto del departamento, no una cátedra aislada de la otra. Vamos a poder planificar el contenido de las asignaturas para cada carrera en función de sus características específicas. El análisis matemático de Biología no es el mismo que necesita Informática. Entonces, el departamento tendrá que analizar cada una de estas situaciones. Entonces, en tercer lugar, vamos a optimizar el recurso humano. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos en seis carreras distintas en la Facultad, seis análisis matemáticos. También hay una cátedra de análisis matemático en cada una. Ahora se va a poder manejar eso de otra manera. Es decir, habrá una cátedra que designará qué docentes van a trabajar en cada una de las distintas carreras, además con un sentido dinámico. Es decir, que eso no va a ser algo que va a estar atado así a lo largo del tiempo, sino que se podrá ir modificando en función, por ejemplo, suponete, de la cantidad de estudiantes. También con el tiempo, las distintas carreras van cambiando el número de estudiantes. Nosotros, por ejemplo, suponete, cuando largamos Informática tuvimos, qué sé yo, mil aspirantes, la primera camada, la primera promoción. Y después con el tiempo se fue estabilizando, no sé, y ahora tenemos 300. ¿Está bien? Entonces, bueno, vos podés ir acomodando el número de docentes de cada cátedra, la cantidad de cargos en función de eso. Geología venía con una inscripción de estudiantes, suponete, de 30 por año. Y cuando explote el boom minero en San Juan, año 2009, 2010, pasamos a tener 200 estudiantes. Entonces, bueno, ahí necesitas reforzar. Entonces, todo esto se puede manejar de una forma, digamos, muy versátil y muy dinámica, pudiendo conducirla desde una unidad académica con una conducción centralizada, con un consejo asesor que vaya observando todas estas cuestiones. Pero no solo eso, también, a ver, generar proyectos de investigación que tengan que ver o instancias de discusión, de debate, espacios de discusión, por ejemplo, sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, la física y la química, que sabemos constituyen a veces disciplinas que son difíciles para nuestros estudiantes. En parte también porque vienen arrastrando con algunas problemáticas del nivel medio, ¿no es cierto? Entonces, esto va a mejorar las estrategias, los planes de enseñanza y aprendizaje, las estrategias pedagógicas para poder llegar mejor a los estudiantes con la enseñanza de estas asignaturas. Y entonces, ¿qué? Como consecuencia, garantizar o proveer a una disminución de la deserción, del abandono. También porque muchos estudiantes abandonan porque, bueno, a ver, les cuesta muchísimo y no terminan entendiendo, no sé, algunas cosas de la matemática, algunas cosas de la química. ¿Está bien? El hecho de estar constituidos en un departamento unificado, con disponibilidad, digamos, un poco más irrestricta de los distintos docentes, también nos va a permitir atender mejor a los estudiantes. No solo en lo que es el dictado de las asignaturas, sino también, por ejemplo, en las consultas. El estudiante no solo va a poder consultar con el profesor o la profesora que tiene en su carrera análisis matemático, sino podrá ir al departamento y poder ir, mira, necesito consulta, ¿quién me puede atender? Va a estar mejor atendido. Así que hay un sinnúmero de cosas que nos llevó a planificar esto desde hace mucho tiempo y, por suerte, este año ha llegado a feliz término con la aprobación, la creación del departamento por parte del Consejo Superior el jueves pasado. Bien, y en cuanto al sentir personal, digamos, de la gestión, pensando en que uno, a priori, nosotros la semana pasada lo comentábamos y decíamos, ¿cómo? No tenía ya un departamento de matemática, sonaba bastante extraño que una facultad con las ciencias duras no tuviera este departamento. Digo, ¿qué significa el hecho de poder llegar a esta creación con todo lo que se pretende alcanzar? Está bien, entiendo perfectamente la pregunta. Sí, bueno, eran, digamos, deudas pendientes. Está bien que se vienen... Nuestra facultad tiene 47 años de existencia. Hace poquito hemos celebrado el 23 de octubre, el aniversario. Y, bueno, se ha ido constituyendo a partir de un núcleo básico que era... Nosotros, antes éramos, cuando todavía no éramos Universidad Nacional de San Juan, éramos la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Cuando se crea la Universidad Nacional de San Juan, a los dos años se desprende Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Teníamos solamente una carrera de Geología, de grado y de posgrado, y una carrera de Geofísica. Y más el Observatorio, el Museo de Ciencias Naturales y el Instituto Sismológico de Sondas. En ese momento, en ese entonces, no se llamaba Instituto Sismológico. Con eso se crea la facultad y se empieza a trabajar en, digamos, en ir dándole masa crítica. Yo creo que siempre quedó como una asignatura que no se cumplimentaba la... A ver, varias cosas. Primero, esta, la creación de este Departamento de Matemática, Física y Química, también en algún momento se llamó Departamento de Ciencias Básicas, ¿está bien? Pero los docentes prefirieron que le pusiéramos Matemática, Física y Química. La licenciatura en Física, por ejemplo, que hemos creado este año, ¿está bien? Es decir, todo esto fue motivo, por eso la importancia de los planes estratégicos, ¿me entendés? Nosotros cuando asumimos en el 2008, que fue la primera vez que ganamos las elecciones para decano, nos propusimos en ese momento elaborar un plan estratégico, que era una hoja de ruta, una guía para poder hacer las cosas con un sentido integral y con un sentido estratégico, como lo dice el nombre, de la gestión de la facultad. Entonces, allí, bueno, nos nutrimos de una autoevaluación que se había hecho el año anterior y ahí saltan todas estas cosas, ¿viste? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Cuándo se aprueba el plan estratégico? En 2011. Bueno, sabemos que la universidad, digamos, es una institución compleja, donde tenemos a veces muchas restricciones de recursos, que no solo son económicos, sino de otro tipo. Entonces, bueno, a medida que fuimos pudiendo, hemos ido desarrollando en estos más de 10 años distintos aspectos del plan estratégico. Uno de ellos fue la creación de la licenciatura en física este año, que también la teníamos pendiente, y la creación del Departamento de Matemática, Física y Química. Van a venir otras cosas, porque nosotros lo que nos proponemos es, antes de terminar esta gestión, poder haberle dado a la Facultad de Ciencias Exactas la identidad, desde el punto de vista epistémico, que debe tener la Facultad de Ciencias Exactas, donde sus carreras están todas basadas en la matemática, la física y la química. Y eso, entonces, tiene una importancia trascendente, porque son disciplinas troncales, básicas, más allá de la, digamos, de la calidad, de la muy alta calidad que tenemos nosotros también en los docentes de las disciplinas, ¿no es cierto?, en los biólogos, en los geólogos, en los informáticos, etc. Pero esto es fundamental. Así que este año hemos dado dos pasos fundamentales, y en lo que resta de esta gestión, que son dos años y medio aproximadamente, vamos a hacer el mayor esfuerzo para completar este perfil, esta identidad epistémica. Por último, decano, ¿cuándo estará en funcionamiento el Departamento? De inmediato, estamos esperando que el Consejo Superior, la Secretaría del Consejo Superior, emita la ordenanza y sea firmada por el rector. Y en ese momento, en ese preciso momento, vamos a convocar la reunión de claustro correspondiente en nuestra facultad. La forma de elegir las autoridades departamentales es a través de una reunión de claustro de docentes, que tiene además representantes de estudiantes y no docentes. Entonces, esto va a ocurrir, supongo ahora en el transcurso del mes de noviembre, ya tenemos incluso designado el espacio físico, que siempre es un tema en los lugares, ya tenemos designado el espacio físico, así que, bueno, esto va a empezar a funcionar este año. Y serán, por supuesto, actividades preparatorias para ya alargar con todo en marzo del año que viene. Muy bien. ¡Gracias!